Muy buenas a todos, estimados espectadores del canal RH Capital. Mi nombre es Rubén y en esta ocasión vengo a presentarles justamente lo que sería el análisis de Bitcoin para el 1 de agosto del año 2021. Espero que tengan un excelente inicio de mes, espero que les vaya excelente justamente en la finalización de esta semana. Estamos a día jueves, mañana va a ser justamente viernes. Vamos a ver cuáles son las noticias que van a tener, pero no nos vamos a adelantar. Tenemos unas cuantas noticias aquí, vamos a comenzar primero con la de las alcistas intentan evitar una nueva caída del precio de Bitcoin. Antes de continuar con la segunda, les quiero decir que por favor se queden hasta el final del video porque vale completamente la pena. No se vayan simplemente buscando un contenido que básicamente va a querer darle lo que ustedes quieren en el mercado. Yo acá vengo a traerles la realidad del asunto o lo que quiero justamente porque a mí siempre me ha gustado ver contenido que me diga la verdad, que me diga un análisis completo y aunque me tome 5 o 10 minutos como para poder saber absolutamente todo, prefiero que sea así antes de justamente ver todas las noticias con brillitos que justamente la realidad a veces no tiene color. De brillitos no tiene el reflejo del oro. Ok, así que por consiguiente noticia, como siguiente noticia disculpen, el CEO de Goldman Sachs predice que Bitcoin podría rivalizar con el oro como reserva de valor. Por tercera noticia, noticias que nunca sucedieron, que sí, los gobiernos compran reservas de Bitcoin. Y para finalizar, MicroStrategy comprando Bitcoin y ya tiene 226.500 Bit. Esto es algo importantísimo, pero antes de continuar con todas estas noticias, voy a irme directamente hacia lo que es el análisis de Bitcoin. Es importantísimo entender lo que estuvo pasando aquí para después entender el comportamiento errático y alcista que estamos viendo aquí abajo. Primero que nada, vamos a hacer un pequeño repasito que nunca viene. Ustedes recordarán que en el video anterior, incluso dos videos atrás, yo les había comentado justamente lo que estaba haciendo Bitcoin, que era luego de haber quebrado la liquidez número uno hacia arriba e irse inmediatamente hacia abajo para hacer posteriormente un fake out, para de vuelta irse hacia abajo. En esta ocasión, en la liquidez número tres, nosotros esperábamos justamente un comportamiento al revés de lo que estaba pasando aquí. ¿Y cuál es este comportamiento básicamente? Es el siguiente, una liquidez que se testea hacia la baja para irse nuevamente hacia arriba y seguir consagrando precios mayores. En este caso, lo que terminó pasando es que aparentemente las instituciones que manipulan el precio de Bitcoin, los gobiernos y los catalizadores bajistas que justamente entraron en juego, terminaron de decidir una tendencia bajista por lo menos posterior al quiebre de este mínimo, de este sweet low que es la liquidez número tres. Es en donde posiblemente se estarían acumulando los stop loss y también las órdenes de compra de algunos que tienen ganas de que continúe el precio hacia arriba y justamente los terminaron liquidando como las noticias anteriores que hemos visto básicamente en portales como Cointelegraph, como Benzinga y como los portales que les voy a traer a día de hoy. Bueno, perdón, en la jornada de hoy que justamente mencionaban que los longs van a ser liquidados debajo de los 64.000 y que es justamente lo que está terminando de suceder acá. Fíjense que interesante que justamente eso es lo que estaba mencionando en la jornada de ayer. Bueno, para empezar a continuar con el análisis de precio les quiero comentar que luego de haber quebrado este mínimo de aquí, luego de haber quebrado este mínimo de aquí también, luego de haber quebrado este mínimo de aquí también, estos tres quiebres de mínimos a nivel consecutivo justamente nos daban la intención de que Bitcoin tenía ganas de irse hacia abajo definitivamente. La única esperanza alcista que tenía en este sector era básicamente la de continuar hacia arriba, justamente continuar hacia arriba para terminar de quebrar este Sweet High de aquí. Si continuaba y quebraba este Sweet High, este Sweet High y este Sweet High de aquí, estos tres que estaban muy cerca, ahí podríamos empezar a ver una devolución en forma de tasa justamente que nos podría seguir asegurando lo que sería una continuación del precio hacia arriba. Caso que no termina pasando porque justamente se va hacia abajo a partir de este sector, se va hacia abajo, termina de quebrar y nos plantea una tendencia bajista. ¿Acaso? Bueno, les quiero decir que todavía no, porque lo que termina sucediendo es que debajo de este sector se encuentra liquidez también que genera justamente una devolución de precios. Recuerden que las tomas de liquidez son sectores donde Bitcoin o cualquier otro activo financiero que miremos desde esta perspectiva institucional toma liquidez, toma órdenes para hacer una devolución al lado contrario. Ok, aquí probablemente había órdenes básicamente de compra que funcionaban básicamente como el stop loss de las contrapartes. Aquí probablemente haya gente que tenga ganas de irse hacia la baja, así como aquí también había gente que tenía ganas de irse hacia la baja que justamente entraron en esta posición, los terminaron de liquidar aquí y justamente los catalizadores como Joe Biden están vendiendo absolutamente 2.000 millones de dólares en valuación de Bitcoin que se están liberando de a poquito hacia el mercado justamente para sabotear a Donald Trump, como les comentaba en el video anterior, así que si quieren lo pudiera ir a chequear. Y justamente lo que termina pasando es eso, un dropeo en el precio impresionante como catalizador bajista para una devolución inmediatamente alcista luego de haber tomado justamente en la liquidez el dinero que se estaba alojando en este sector. Ok, ahora, ¿cómo es que Bitcoin va a pensar en una recuperación completamente alcista? Bueno, lo primero que tenemos que ver, y esto se los voy a cortar aquí, y esto es súper importante, es a lo que vinieron todos ustedes muchachos, justamente lo que haría que Bitcoin se vaya directamente hacia arriba es el quiebre de este máximo y el quiebre de este máximo. Estos dos son swing lows importantes, y si decide no hacer una reversión bajista luego de tomar esa liquidez a modo de fake out, aquí es en donde yo me puedo empezar a dar cuenta que Bitcoin tiene intenciones de irse aún más hacia arriba, y lo que terminó pasando aquí fue una toma de liquidez que era completamente necesaria para poder desencadenar el movimiento alcista que podríamos estar esperando. Pero primero tiene que darse el quiebre de este máximo y tiene que darse posteriormente el quiebre de este máximo. En caso de quebrar este máximo aquí, que es el segundo y que tiene un gran trayecto, ahí que yo le daría como máximo dos, tres días, ahí es en donde nosotros podríamos empezar a ver una recuperación en Bitcoin hacia siguientes valores que son los de 70.000. En este caso, seguimos teniendo esto con pinzas, o sea que básicamente aquí es en donde tenemos que tener paciencia, pero en la primera que tiene intenciones de irse hacia arriba, podríamos llegar a considerar una operativa alcista tranquilamente como riesgo, y justamente les recomiendo que en caso de que deseen tomar acción, obviamente esto no es una suferencia de inversiones, simplemente mi perspectiva, en cuanto a lo que podría llegar a suceder en Bitcoin, les sugiero que utilicen el exchange BitGet. Aquí yo les voy a estar ofreciendo un 20% de descuento, que la verdad que es importantísimo para todos aquellos que quieren incursionar el trading por medio de un muy bajo costo, que es justamente 20% de descuento con 6.200 en bonos de bienvenida, 6.200 UST en bonos de bienvenida, y si desean no hacer trading por su cuenta, simplemente se pueden ir al apartado de Copy Trading, donde tienen a los traders más profesionales de todo el mercado. Ningún exchange, y esto se los digo de verdad, ningún exchange tiene la misma capacidad y la misma cantidad de traders rentables que tiene BitGet.com, por eso lo elegí como partner de este canal, porque el servicio profesional, los descuentos son exquisitos, y justamente las promociones son aún más exquisitas. Así que no se pierdan la oportunidad, y continuamos justamente con el análisis de Bit. En fin, para terminar de cerrar, seguimos en una perspectiva bajista, porque justamente se fue por debajo de la tercera liquidez, este es el último, justamente, escalón. Este, aquí es en donde justamente va a empezar a pedalear hacia la baja o hacia la alza. Aquí es en donde se definen todas las cuestiones relevantes para Bit. Si decide irse por debajo de este punto de liquidez, ahí lamentablemente estamos en graves condiciones, porque ahí podríamos llegar a dirigirnos hacia valores como 60.000, o incluso 56.000, y después así sucesivamente. Pero eso va a ser historia para después, justamente porque no estamos en esa situación, por el momento tenemos una clara intención alcista, luego de haber tomado la liquidez en el punto número 4. Que si esto lo trasladamos hacia el gráfico de 4 horas, fíjense que interesante, que tiene todavía mucha esperanza. Así que vamos a sacarle esa flecha, y si nos vamos a hacer la gráfica diaria, aún más todavía. Fíjense que aquí, básicamente sería una toma de stop loss, o justamente toma de órdenes de compra en este sector, simplemente como para hacer una devolución alcista, que no parece tan lejana del valor 72.000 que perdió, que data del viernes 7 de junio del año 2020. Entonces, todavía estamos en una posibilidad de recuperación, y fíjense que si trazamos, básicamente el Fibonacci de mínimo hacia máximo, tenemos que el 50% del recorrido, donde por lo general, a nivel institucional, se realizan las recompras, en zonas de descuento, en zonas de premium, no está tan lejana. Así que, tranquilamente podría dirigirse hacia este sector, y todavía considerarse una tendencia alcista. No hay nada de qué alarmarse justamente, pero sí entramos en un periodo bajista, donde fue perdiendo escalones, pero tranquilamente podría llegar a recuperar. Hay que mirar esta zona, desde cerca, pero a partir de aquí, yo creería que podría empezar a recuperar, si cumple con las condiciones que les dije anterior. Continuando con las noticias para la jornada de hoy, justamente los alcistas intentan evitar una nueva caída en el precio de Bitcoin, donde justamente, si quieren ir a leer este recorte periodístico, les explica exactamente lo mismo, pero un poquitito más detallado, a nivel estadístico, y díganme si quieren en los comentarios, regalen un like, si quieren, si quieren que analice, de la misma forma que lo analizo a Bitcoin ahora, a nivel institucional, pero que le ponga un poquitito más de profundidad, como por ejemplo hace este recorte periodístico, que menciona exactamente lo mismo que les estoy comentando, pero agregándole los indicadores básicamente de volumen de trading, que son donde entran básicamente las instituciones a generar su compra, dentro del mercado. Así que, esto sería como un detalle, esto por un lado, nuevamente tenemos el CEO de Goldman Sachs, que predice que Bitcoin podría rivalizar con el oro como reserva de valor. ¿Se acuerdan que yo en la jornada anterior, les había dicho también que el CEO de Goldman Sachs, había dicho algo muy positivo, que justamente consideraba Bitcoin como reserva de valor, pero en este caso vemos como lo contrasta, ahora sí con otro comentario sumándole al video anterior, lo contrasta con el oro, y que justamente lo plantea como rival. Fíjense que esto es algo bastante nuevo, que viene de la mano con lo que había dicho Donald Trump, en la convención de Nashville, que hizo hace muy poco, que se hizo super viral, donde era justamente el orador principal, y sacaba en la Bitcoin 2024, en esta conferencia, sacaba, disculpen, como tópico principal, la posibilidad de que Bitcoin sea reserva de valor, y justamente como el gobierno de Estados Unidos planteaba, básicamente, acaparar la mayoría de la oferta de Bitcoin como reserva, y en este caso, el CEO de Goldman Sachs, lo contrasta, y dice que puede ser incluso mayor, que la reserva del oro, justamente en cuanto a valor. O sea, sería más valioso Bitcoin por sobre el oro, en este caso, en esta nueva generación. Este siglo, la verdad que se está volviendo impresionante, tenemos a un político como Donald J. Trump, que se va a estar postulando como presidente, que va a tener intenciones, de justamente tomar a Bitcoin, una moneda digital, que hace 15 años no se planteaba, bajo ningún punto, como reserva de valor. Esto es una gran estrategia de campaña, desde mi punto de vista, pero va a tener un inconveniente, que es Joe Biden, básicamente presentándose como, aquel personaje que va a querer arruinar, la imagen de Donald J. Trump, justamente realizando la venta, que hizo de 2.000 millones de dólares en Bitcoin, como les había comentado, en este video previamente. Así que, esto es algo bastante importante, y va a ir bastante de lado a lado. Vamos a ver cuál es, digamos, la definición de todo esto, pero desde mi perspectiva, tenemos una gran posibilidad, de que Bitcoin vaya directamente, a la alza, básicamente, en los próximos 10 años, con todos estos catalizadores alcistas, que les acabo de poner aquí, en la mesa, justamente, las otras criptomonedas, el mercado altcoin, va a estar acompañando, así que estén atentos, porque voy a estar haciendo un top 10, de las altcoins más importantes, que van a estar rompiéndola, para este 2024, y también para el resto, de los años que siguen. Así que, siguiente noticia, justamente, noticias que nunca sucedieron, los gobiernos compran reservas. Esto es algo, que la verdad que, me vuelve loco, porque fíjense, como a partir de ahora, empezaron a salir, estos recortes periodísticos, haciendo alusión, a algo que ya viene pasando, hace tiempo, en El Salvador, por ejemplo, ahora se sumó, Estados Unidos, se sumó al Reino Unido, disculpen, sí, el Reino Unido, disculpen, Alemania, y justamente, como menciona aquí, El Salvador. El Salvador, estuvo hace bastante tiempo, realizando este tipo de compras, muchachos, hace bastante tiempo, que El Salvador, viene haciéndolo, que incluso, también, sacó su propia wallet, en donde, básicamente, los salvadoreños, podían recibir, bonos públicos, o sea, bonos, disculpenme, de asistencia, en Bitcoin, y también, otros tipos de cobros, que se podían hacer, a través del archivo app, no sé si ustedes, recordarán eso. Así que, esto es algo, que no es algo, para nada nuevo, pero lo que sí, es bastante nuevo, es que Estados Unidos, va a querer, básicamente, comprar, en reserva, con reserva pública, Bitcoin, pero esto es algo, que en este recorte periodístico, se quiso desmentir, porque Donald J. Trump, en su discurso, de pseudo campaña, digamos, en Nashville, ya les había comentado, había dicho, que tenía ganas, de holdear Bitcoin, a nivel país, pero ahora, en este caso, se está, desmintiendo, porque fíjense, aplausos, para la falsa reserva, de Bitcoins, de Donald Trump, fíjense lo que dice, la cobertura, de los medios, de comunicación, alcanzó su zenit, la semana pasada, en la mayor reunión, de Bitcoins, del mundo, en el salón, de convenciones, Music City, Center, de Nashville, el orador principal, que encabezó la conferencia, fue Donald J., hasta ahí, todo bien, fíjense lo que dice, puntuado por una serie, de palabras, que terminaron, en una situación, intencionada, de la palabra, reserva, entre comillas, por reserva, que voló, sobre las cabezas, de su aflaudida audiencia, el discurso, de Donald Trump, el 27 de julio, marcó el punto, del, el punto álgido, de este ciclo de noticias, sobre las inexistentes, reservas gubernamentales, de Bitcoin, a ver, para mí, Donald J. Trump, tuvo, la necesidad, de decir, que tiene ganas, de hacerlo, una vez, que ya esté, en el gobierno, pero esto justamente, desencadenó, una mala respuesta, por parte de Joe Biden, y fíjense que interesante, porque en realidad, las únicas reservas, de Bitcoin, que tiene Estados Unidos, son los 2 mil millones, que está liberando, Joe Biden, que fueron incautados, del Silk Road, esas son, las únicas reservas, que realmente tiene, así que vamos a seguir, esto de cerca, porque realmente, no hay mucha data, como para poder discutir aquí, pero ya nos estamos, dando cuenta, como todas las instituciones, quieren irse, aborazadas, directamente atrás de Bitcoin, como discurso de campaña, para poder beneficiarse, y que justamente, los políticos, están aportando a ello, pero justamente, para nosotros, son buenas noticias, porque como traders minoristas, y como traders en general, también, traders mayoristas, nos vienen muy bien, porque esto también, quiere decir, que va a estar, incautándose, de buena manera, lo estoy diciendo, básicamente, oferta de Bitcoin, y justamente, va a estar aumentando, la demanda al mismo tiempo, y va a generar, que los precios, exploten hacia arriba, fíjense como en vivo, y en directo, se está dirigiendo hacia arriba, quebrando el primer nivel, así que, en un proceso de confirmación, podría llegar a haber, una continuación, de alza significativa, de tarea, les dejo muchachos, para que todos ustedes, estén al tanto, de todo esto, les dejo que, lean, Michael Strategy, sigue comprando Bitcoin, y que, ya tiene, ya tiene, 226, 1500 Bitcoins, justamente, comprados, en julio, básicamente, por Michael Saylor, el CEO, de Michael Strategy, esto también, es un catalizador, completamente alcista, que aporta, a todo, lo que les estuve comentando, en la jornada de hoy, espero que les haya gustado, este video, mi nombre es Rubén, para el canal, RH Capital, espero vernos, en el, streaming, o, en, justamente, la entrega, de video, para la jornada de mañana, es un placer, estar siempre aquí, con ustedes, les deseo lo mejor, les deseo que terminen, excelente, la semana, que terminen, excelente, esta jornada de hoy, de vuelta, que tengan, un excelente día, hasta pronto.